¿Qué tal colegas? Les habla el Barbar1991 En esta ocasión vamos a ver este parche de edición para el PES 2020 En este parche vas a poder tener tu PES actualizado a la temporada 2021 Este parche yo lo conseguí gracias al amigo Andrew PES Les dejo el link de su canal en la descripción de este video Para que pasen a ver su contenido Con este parche seremos breves Vas a poder tener actualizado tu PES 2020 Como lo mencioné ya a la temporada 2021 Todos los equipos más importantes La mayoría de los equipos con sus indumentarias actualizadas de esta temporada Vas a poder tener equipos como el Arsenal Como aquí estamos viendo Con todas sus super estrellas Con sus indumentarias La mayoría de sus traspasos actualizados Siendo honestos algunos hay que actualizarlos manualmente Lo que más me gusta del PES es su forma Su modo de edición, vaya O sea, teniendo parches, mods Se vuelve este juego un dios Es un dios del gaming Ese modo de edición de PES siempre ha sido su boom Aquí vemos los tattoos de todos los jugadores En este parche Le va a dar un toque Muy, muy grande A tu PES 2020 Si no tienes la posibilidad en este momento De adquirir el 2021 Esta es una gran alternativa En verdad les recomiendo mucho este parche Les dejo el link de la descripción Del buen amigo Andrew PES Para que pasen a verlo Y puedan descargar su parche Y hacerle como yo Para estar horas y horas de diversión Y pues aquí vamos a ver lo más actualizado O sea, Inter, la Juve Todos con sus nuevas indumentarias De la temporada 2021 Los ascensos, descensos de cada liga Se visca a Barça, ¿no? Una indumentaria Los nuevos patrocinios En mi próximo video voy a hablar del 2021 Pero en su versión de PC También en PC puedes hacer grandes cosas Con la modo visión Es grandioso lo que puedes hacer Este es un pequeño paso Un pequeño repaso De cómo es el parche Para actualizar 2021 Viene la Bundesliga Toda la campeonatita En todas dos series Del Campeonato Brasileño El Vasil del Grau La Liga MX La poderosísima Liga MX Puedes tener al Pueblita Pumitas, mis pumitas Para poderte chitar Los partiditos de Liga MX O de Libertadores Como en mi caso estoy haciendo Tenemos equipos clásicos Aquí el Perro Y Víctor Armando Maradona Esto también me encanta Los leyendas Y pues nada Este fue un pequeño repaso Si quieren verlo más a fondo Yo les invito a descargarlo Les dejo el link del colega Andrew Pes Y pues nada Este fue un breve video Con este parche Se los aseguro Horas y horas de diversión En su Pes Pues yo soy el Barbar1991 No olviden de dejar su like Su suscripción Gracias por vernos Les mando un saludo Al giro Bye colegas